Y bandera verde, se vendrá la primera final del domingo, el rojo se apagó, alargaró Maranzana, Micheleto, Micheleto, Maranzana, Maranzana adelante, Micheleto segundo Fernández tercero, el Chapolin Herrera por afuera, viene Vidal, viene el de Villalonga per casa Así se largó, Micheleto, Micheleto, Micheleto quiere la heroica En el frenaje de la uno va por afuera, Micheleto, se sube arriba del piano Maranzana Y Micheleto, Micheleto adelante señoras y señores, gran maniobra de costado, de costado Tapita Vidal y algunos toques desde atrás, atención, porque Micheleto adelante Maranzana segundo, se escaparon primero y segundo Micheleto, señoras y señores Levántense, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir porque fue una gran maniobra la alargada Micheleto lo madrugó y se la jugó por afuera, lo dejó segundo Maranzana Vidal y también se le venía poniendo de costado a Fernando Ayala Uy bueno, aquí aparecía Luquez y complicado Apud, Yamil Apud también complicado Ahí veíamos la reiteración y Fernández que podía esquivar con lo justo a Vidal Cuando se le ponía de costado en la salida de la uno Micheleto que ya está en la recta principal, así se meten en este sector Así cumplen la primera vuelta Recta de atrás Micheleto y con esta imagen vemos la diferencia Por ahora tranquilizadora con Maranzana Y aquí la reiteración, el otro era López Doncelli El cordobés, el cortetero Que también se complicó con Iván Alberón y los dos fueron a la parte externa en la curva número uno Malas noticias para Micheleto que había marcado dos, tres, cuatro autos de ventaja sobre Maranzana Me parece que arranca otra carrera el auto de seguridad en pantalla con las luces encendidas La recta principal, la recta principal para el líder, ahí va Micheleto, Maranzana y Morini Buscando la curva número uno Bosco que se defiende, Bosco que también recibe la presión de Giacoponi Y lo propio pasa con Micheleto, Maranzana se le viene, puede haber pelea después de la neutralización Los tres de adelante en una baldosa Y aparece más atrás Fernández Fernández que se quiere acomodar también en la pelea Y aquí qué pasaba Se metían, ah Pedrito Bovero Complicado en la salida de la curva número dos Y también Panetta Panetta era el que evidentemente venía con problemas mecánicos Lo cierto es que en la recta de atrás aparece otra vez Micheleto Es Micheleto, ya está en la uno Hubo susto, se encendieron las alarmas en el box del líder Sergio Y viene herido Maranzana, viene herido el auto de Maranzana, sí, fíjate Fíjate qué notorio lo estamos viendo en la cámara súper lenta Cuando intenta la superación, qué bien que se quedó Y al roce Y van al roce Y al roce y a la chapa y se tocaron Y se tocaron, señoras y señores Micheleto afuera Maranzana Maranzana que ahora fue buscando entonces la primera ubicación Pero acá hay polémica, acá va a haber polémica Y encima los problemas de Maranzana Ahora sí, ahora sí volvemos Entonces lo cierto es que aparece un nuevo líder Se llama Mariano Morini Ahí está el tanque Morini Doblando hacia la izquierda Bueno, ha pasado de todo Después del relanzamiento y en esa curva número uno, Sergio Y el U-Chance Afuera también le echas como... En boxe Cristian Pérez en la zona de boxe del equipo de Bertossi Está trabajando, pero no, ya se baja el piloto marplatense Bueno, mirá cómo Pérez lo ayudó allá Ahí está Le desprendió, porque cuando entró a boxe ya no lo tenía Y el más rápido es el cuarto Matías Tapita Vidal que le descontó seis décimos al puntero Mirá este trencito Es el trencito de la punta de la carrera cuando falta vuelta y media para la bandera cuadro Hasta Posco tiene posibilidades Posco que presiona Aquí están saliendo de este sector Viene el frenaje Se la juega Se la juega Percaz Y otra vez Y otra vez Y dale Y dale nomás Ahí está Percaz doblando hacia la izquierda Vidal Que se sigue defendiendo adelante Morini Que cuando se mete en la recta solo va a quedar una vuelta Exactamente Ahí lo tenemos ya Morini Ahora un poquitito más distanciado Ese es el pelotón de punta Va por adentro Intenta Percaz Se defiende Herrera que busca Herrera El roce Herrera La chapa Herrera que quiere también el de la barría Luchando mano a mano Con el de Villalonga Con Posco El tanque Morini Que viene ya en el frenaje Se va a meter en la última vuelta Se va terminando el carrerón En Río Gallego De la clase 2 Va a ganar el tanque Va a ganar Morini Va a ganar Gol 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 Ganó Ganó El tanque Ganó Morini Ganó Mariano Morini Aplaudan 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 No dejen de aplaudir Señoras y señores En el sur En Río Gallego En Santa Cruz Aquí aparece Mariano Morini A la victoria Morini Fernández Micheleto Ese es el podio Aplaudan 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 CC por Antarctica Films Argentina